En el nombre de los benditos y todos salvaban al Señor Unos cantamos, otros cantamos y todos salvaban al Señor Jesús está rezando por aquí Jesús está rezando por aquí Y cuando pasa, como se transforma Señor la tristeza, deja la alegría Y cuando pasa, como se transforma Deja la alegría para aquí y para mí Ahora mismo Señor, ahora mismo Yo te pido que no pases la pena Ahora mismo Señor, ahora mismo Yo te pido que no pases la pena Y que las fuerzas del cielo sean adentro Mi bendito, mi alma sea adentro Y que las formas del cielo sean adentro Mi bendito, mi alma sea adentro Habla en el nombre de los benditos y todos salvaban al Señor Y en el nombre de los benditos y todos salvaban al Señor Y en el nombre de los benditos y todos salvaban al Señor Jesús, 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 Jesús Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos Muchas gracias 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 Gracias